Observaciones segundo parcial, investigación de cuello sastre para saco formal masculino. Primero, investigación y desarrollo del trazo del cuello sastre. Bien, evidencian en video el procedimiento para el desarrollo del trazo del cuello sastre partiendo del material de apoyo dado para la clase. Replicando la explicación. Dan una explicación en la que evidencian que sí se estudió y analizó el tema. Trazaron el plano y luego sobre el mismo fueron dando las explicaciones. Se debía realizar de nuevo el trazo del plano dejando una explicación más clara. Por el borde de pie de cuello descontamos un centímetro de costura que trae el plano y el hombro. Allí marcamos un tiquete señalando el hombro. Ojo, hay un error. No están descontando el ensanche, ¿listo? Y el margen de costura del hombro en el inicio del trazo. Notenlo acá, ¿listo? A partir del puro borde están bajando el centímetro de costura y lo tienen que bajar a partir de la línea del ensanche. Esto puede hacer que el cuello quede más grande. Marcamos un tiquete señalando el hombro. A partir de este punto subimos la medida de escote espalda. Verifiquen y corrijan la medida de escote espalda. La dejaron más grande. Véanlo en el plano. Aconsejo que suavicen el ángulo de escote solapa para facilitar la confección. Entregan despiece completo. Sin embargo, al parecer no entregan el plano original que se trazó en el video. Verifiquen la información técnica que se está poniendo. Recuerden que las entretelas no cuentan como una pieza. Faltan piquetes para la ubicación del ancho de mora de la solapa en delantero y falso. Complementenlo. Y ojo, la espalda externa, la que indican que se debe cortar en armani. Ustedes ponen corte una vez en el despiece, pero el doblez de tela está mal ubicado. Esto hace que quede más grande. Revisenlo por favor y corríjanlo en su despiece. Segundo. Investigación y desarrollo del corte de materiales y entretelas. Presentan dentro del video una parte dedicada al tendido y corte. Sin embargo, Se debió enfatizar más en el corte y manejo de materiales de las piezas que conforman el cuello, punto central del parcial, más que en las piezas del cuerpo del saco. Para cortar el cuello de las piezas de la columna formal, indicamos el molde al césped de la tela, haciendo las marcas en el corte. No queda claro el tendido. Fíjense que no se enseña la disposición de las piezas del cuello de acuerdo con la información técnica. No se evidencia si se dispuso, o mejor, si se tendió correctamente, en especial la dirección en que deben ser cortadas las piezas del cuello, tanto en paños como en entretelas. Si lo dejamos así, pareciera como si estuviera cortado al hilo de la tela, pero miren dónde está la dirección del hilo para el corte. Recuerden que debe abrumarse. Se debe respetar el símbolo buscando un mejor sesgo. Bueno, ¿y cómo cortaron la otra parte del cuello? ¿Cómo la ubicaron? Porque el tendido está abierto, es decir, que aquí tan solo va a salir una vez. Eso, es el casito. Muy bien, la entretela también se debe cortar el sesgo de la tela, pero ¿sesgo por dónde? ¿De qué manera hay que disponer el molde para que quede de esta forma? Enseñen cómo se aploma el molde acorde al símbolo que marcaron. Lo mismo con la tapa. Evidencien en el tendido la correcta disposición de las piezas. Aquí pasa lo mismo con el corte de su sido. Muy bien, dan especificaciones de fusionados. Pero ojo, corran o cambien el papel para no dañar la pieza, pegándole los restos de pegante del sido que quedaron pegados en el papel. Tercero, investigación y desarrollo del proceso operacional. Bien, evidencian en video el proceso operacional para la confección de un cuello sastre que bien es válido. Sin embargo, no están teniendo en cuenta que vaya acorde a la estructura y ensamble que ya tiene el cuerpo del saco. Corresponde más a un básico, ya que al final no se siguieron los métodos tal cual como lo indicaban. Bueno, y se indican que debe quedar a 1 o 2 centímetros antes porque lo cosieron hasta el final. Si notan ese salto, ¿qué pasó con el entretelado del pie de cuello? Tan solo se pasa una costura y el resto del pie de cuello queda suelto. Se debe mejorar y corregir el entretelado del cuello. Observe cómo no unió de ninguna forma la entretela amarilla en la batiente, dejando incompleta su función en la pieza, ya que puede mover y deformar al estar suelta, cuando su función es dar estructura. Especificar más indicando el punto de inicio y fin en el entalegado del borde del cuello. No se cose hasta el borde, se deja un centímetro. ¿Cuál puntada de picos? ¿A qué se refieren? ¿Por dónde se debe pasar? No se enseña. ¿A qué se refieren con esa instrucción? No coinciden las indicaciones dadas con lo que se ve en la prenda. Complementar las explicaciones, enfatizando en el detalle de cada operación. Especificar el detalle de las operaciones referentes a puntadas a mano, especialmente en la elaboración de todas estas costuras a mano que hacen parte del preformado del cuello. No enseña ninguna de las puntadas. Especificar más el detalle, indicando puntualmente los métodos empleados, como desde dónde debe empezar el montaje del cuello, teniendo la mura de la solapa cerrada. Fíjense que hay un error en la instrucción. No es la pieza del cuello la que se ensambla al forro. Es la tapa del cuello. Pasar la puntada invisible, recogiendo el cuello para el planchado, quebrar el quiebre de la solapa y al pie del cuello, plancha 10 o 12... No se hizo porque el cuello se cerró todo a máquina. No omitan operaciones. En el video hay saltos que dejan dudas. No se enseña la puntada. Complementar más las explicaciones de las últimas operaciones. Especificar el detalle del montaje del cuello. ¿Cómo se marca el escote o a qué nivel debe ponerse? Hubiese sido bueno que hubieran dado un mejor ritmo de presentación de los procesos sin acelerarlo tanto, ayudando a entender mejor el detalle de cada operación, complementando más las explicaciones de las últimas operaciones, especificando el detalle de los acabados finales en la prenda. Cuarto, video registro de la investigación. Bien, presentan el registro del patronaje y confección. Ojo con el audio. No se escucha en algunas partes lo que dice. Pues la música en un volumen más alto y la voz bajo. Sitúense en este minuto del video, en adelante. No se vio acelerar tanto. Hubiese sido bueno que hubieran llevado un ritmo de presentación del video más calmado y con un mejor espacio para las explicaciones. El ritmo que se traía era bueno. Procuren enfatizar más en las tomas y hacer un acercamiento donde se expliquen los puntos específicos para la confección del cuello, su ensamble y su montaje, su acabado final en la prenda, planchado, para poder entender mejor los procesos. No se cita el autor o la fuente donde tomaron las bases para el desarrollo del cuello. Es importante dar el reconocimiento a la fuente. Quinto, muestra física del cuello a escala normal. Bien, aunque no concuerda del todo con el trazo de la mora o crán de la solapa, observen en el plano entregado. Está más larga. Como aspecto a mejorar, desbasten un poco más las costuras de las puntas de la solapa y el cuello para que no queden tan gruesas. Mejoren la presentación haciendo un dobladillado o embonado de los filos. Guardar una mejor simetría en las puntas del cuello y la solapa. No quedaron iguales. Ojo, la solapa no se quiebra hasta abajo. La terminación de esta debe ser redonda. Y ustedes lo indican. Pero observen cómo quedó la muestra. Tener en cuenta para un cuello sastre, al momento de cerrarlo, que vaya más acorde con la confección de saco formal masculino. Hagan uso de puntadas a mano, como el bastillado o la puntada invisible que no se hizo.